Buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí con nosotros a esta hora. Casos en seguimiento, la desaparición del adolescente de Salcedo hace unos ocho meses. Su abuela, que ofreció unas declaraciones muy fuertes, marchan hoy en Salcedo exigiendo a las autoridades que colaboren con la búsqueda de este adolescente. La situación en Haití, lo que se dijo sobre el trato de los dominicanos con los haitianos en el país, la reacción tanto en Dajabón como en Pedernales de los dominicanos ante las acusaciones de algunos funcionarios haitianos, lo que dijo en Licei durante un operativo médico el ministro Díaz Morfa sobre la verja perimetral. Libertad pura y simple para las ocho personas acusadas de lanzarle botellas y piedras, disparos, a la policía municipal de San Francisco de Macorís. Prisión preventiva a dos de los acusados de la muerte de Bismarck, el joven que fue encontrado enterrado, su cuerpo sin vida, en una finca al sur de Santiago. Se entregó a la policía el dirigente popular de Navarrete. Recuerde que la semana pasada le dijimos que allanaban su vivienda. Una vez más, varios allanamientos, él se entregó para que le digan por qué es que lo están allanando. También se entregó en Bayaguana un joven que era buscado por varios delitos, que ocurrió en el juicio audiencia preliminar contra Norberis Antonio Castro, acusado de quitarle la vida a Jeremy Gabriel García, un hecho que ocurrió en la otra banda. Ese caso también lo damos en seguimiento. Un joven prestamista fue ultimado de cuatro disparos tras un presunto roce entre vehículos. Esto ocurrió en la caleta Boca Chica. También los familiares de un hombre que acusan de quitarle la vida a otro en la comunidad, el almacén de Río Grande y Altamira, decidió entregarse a las autoridades. Dos jóvenes dominicanos detenidos por migración y la policía, supuestamente lo confundieron con haitianos, están dados al pecado. Por cierto, los operativos contra los haitianos indocumentados se han incrementado en todo el país. Nuestro recorrido lo iniciamos en Salcedo. Los familiares allegados del adolescente John Delby Guevara, 14 años, nos habían convocado hoy a una marcha. Hace ocho meses que este adolescente desapareció. Hace varias semanas un nuevo coronel buscó la unidad canina, los K-9, presentamos el caso aquí en este espacio, y estaban buscando en los alrededores donde él reside. Hoy se realizó una marcha en Salcedo, se reunieron en el Parque Duarte, llegaron hasta la fiscalía. Yurel de Jesús le dio seguimiento y entre otros conversó con la abuela del niño desaparecido, Ana Miriam Félix. En realidad, yo no estoy acusando a nadie. Sí quiero una investigación profunda, una investigación profunda a la madre de John Delby, al padrato de John Delby y al tío del padrato. Porque ellos fueron los últimos que vieron a mi nieto. Ellos fueron los últimos que tuvieron contacto con mi nieto. Yo no estoy acusando a nadie. No le voy a poner querella a nadie. Pero sí quiero una investigación profunda, no de escritorio. Soyla, usted sabe lo que se llama no de escritorio. Ustedes saben hacer investigación. Ustedes cuando quieren saben hacerla. No de escritorio se hace esa investigación sobre el caso de mi nieto. Yo quiero una minuciosa, profunda investigación. Usted me ha defraudado como fiscal, como madre, como ser humano. Me defraudó. Cuando llegué la primera vez, usted me preguntó que si yo sospechaba de la madre de John Delby. Yo le contesté no. Porque como cristiana, no puedo acusar a nadie. Y usted me dijo, si usted no cree en ella, yo sí creo. Yo sí creo. Entonces, si usted creyó que ella es culpable, ¿verdad? ¿Por qué no ha ejecutado? ¿Por qué no la han detenido a ellos tres para investigarlo? Porque ellos fueron los últimos que vieron mi nieto. Usted deja la posibilidad abierta de que la madre tenga algo. Yo pienso. Yo no acuso. Correcto. Pero pienso. Oye. Señora. Y yo espero, soy la que usted haga su trabajo como debe hacer. A esa, Rebeca, de los derechos humanos, ya debería estar presa. Ya debería estar presa. Porque ella dice que sabe dónde está enterrado, en el patio de Minerva, dónde está enterrado el niño. Entonces, ella tiene que dar la cara. Ahí tenemos entonces una acusación y lo que plantea esta dama con relación a la desaparición del joven, a quien le estamos dando seguimiento desde hace meses y hace varios días también con esta búsqueda con los perros, unidad canina, la K9. Gracias a Yurel. Por otro lado, le dimos seguimiento al caso de este joven velatorio, de este joven asesinado de varios disparos por un roce de vehículos, otra vez. Familiares de Carlos Alberto Castillo Mañón, Carlitos, un joven prestamista que fue ultimado tras este roce de vehículos mientras se estacionaba en un negocio de venta de bebidas alcohólicas en la caleta bocachica. Igual que la juventud, que salía a beber sin tragos, pero para su casa. Por lo menos en los videos que yo he visto y la discusión fue por un pequeño procedimiento. Un rayoncito, un rayoncito en vehículo, no fue que lo chocó, nada de eso. Hasta el momento, hasta el momento, según informaciones no confirmadas, se está hablando de los sujetos. No confirmado hasta el momento, el papá está en fin de investigación, estamos esperando que lo desatamos un investigativo de la Policía Nacional a Juan Malú o al caso para no entortecer las investigaciones. Podemos ver que tienen un video en el cual la persona con la cual dice que sale en un motor, con otra persona, con otro acompañante. Luego regresa, lo rean el motor, luego se va a un grupo y sale del grupo y después como que se pierde. Hay un acto de distracción, una componenda del grupo en el cual se reunió como una forma de componenda porque ya tenían todo planificado. Él, él, él era ya comerciante, empresario, tenía una oficina de Prétamo, de Prétamo, trabajaba con el hermano de la Mecalera, y siempre hemos sido de negocio, de trabajo. Y de nuevo tenemos una tragedia por un roce de vehículos y una discusión en lo que ellos plantean. Vamos ahora a la provincia de Valverde. En Mao, nos informa Andrés Rodríguez, el guardia de puestos en San Rafael, en Boca de Mao. Los militares agredieron a dos jóvenes, Luis Alberto y Daniela. Los confundieron con ciudadanos haitianos. Estamos hablando de dominicanas y dominicanos. Los militares pensaron que eran haitianos, pero dicen ellos indignados, José Murillo Torres y Daniela, que nunca le pidieron sus documentos. Simplemente le dijeron móntelos en el camión. Y sin preguntar. Entonces, si tú eres una autoridad, tú primero tienes que preguntar tu documento. Si no te entrego mi documento, ya tú puedes proceder, pero no. La otra vez entraron a mi casa como a las 3 de la mañana. A fuerza de matillazo en la puerta, mi abuela es una persona diabética y sufre de la presión. Entonces, ellos entran tumbando la puerta y que tú que no tienes documento se va. Entonces, pregunten primero móntate ya. Ellos te encuentran en la calle y nada más te dicen móntate y ya. Y si tú le dices que deja enseñar los documentos, te caen a golpe porque ni siquiera preguntan. Te caen a golpe. Entonces, eso no puede ser así. Si son autoridades, tienen que manejarse como autoridades que son. Te encuentran con un teléfono, te lo quitan y te montan en la camiona. Te ven con dinero, te lo quitan y te montan en la camiona. Ni siquiera preguntan. Entonces, eso está mal. Mi hermana y mi hermano las dos le entraron a golpes y lo llevaron. Y son dominicanos. ¿Quiénes fueron? Son militares, guardia. Y ahí había un jefe grande. ¿Sabes? Tenemos que poner cartas en el asunto. Cuando ellos llegan allá a la casa, ¿qué pasa? Mira, y yo estaba hacia adentro. Cuando yo salí, escuché la discusión que hay uno que le estaba agarrando a mi hermana hacia atrás y mi hermana le dije, ¿qué pasa? Y ahí mi hermana cómo se asteró por ver agarrarlo sin ser ningún robo ni nada y ella se ateró. Pero de ahí llegaron toditos los que estaban en la guagua, comenzaron a reempujar mi hermana y lo tiraron en el canal. ¿Sabes? Porque tengamos que buscar un medio para poder resolver las cosas. Por cierto, se incrementaron los operativos en contra de los ciudadanos haitianos indocumentados en San Pedro de Macorís. Adelante, Abel. Sí, muy buenas tardes. Bajo lluvia, el departamento de inmigración en San Pedro de Macorís salió a las calles y apresó varios nacionales haitianos que presuntamente se encuentran de manera irregular. Salimos detrás de ellos y lo encontramos en el cuartel donde en las próximas horas serán depurados y los que no tengan documentos serán enviados hacia Haití y los que poseen los documentos de manera legal serán puestos en libertad. Hablamos con ellos para conocer su estatus y que cada uno explique la situación en que fueron apresados y si fueron maltratados o tratados con sus derechos fundamentales. ¿De qué área? Alto Mayor. ¿Y dónde te ha agarrado? En Solales, Villa Villaventura. ¿Tiene hijo aquí? ¿Tiene hijo? Sí. ¿Y mujer? Sí. Qué bueno. ¿Y usted cómo se llama? ¿Dónde lo apresaron? Los Solales. ¿Tiene hijos? Tres. ¿Y mujer aquí? Sí. ¿Cómo lo han tratado? Sí. ¿Y usted? Jaycee. ¿Qué sí? ¿Está irregular o tiene papel o no tiene? No tiene papeles. ¿Y usted? José Alexi. Ok. Muy bien. Tengo mi nacimiento en Haití. Ok. ¿Y el nombre tuyo? William. Ahí está. ¿Cómo te han tratado las autoridades? Bien. Desde la esplanada frontal del cuartel de la Policía Nacional bajo lluvia en San Pedro de Macorís, Abel Quesada. Muchas gracias, Abel. Por cierto, en Haití, funcionarios haitianos hicieron declaraciones muy conflictivas criticando la situación de los haitianos en el país, acusando a los dominicanos de muchísimas cosas. Tanto haitianos y dominicanos reaccionaron en la frontera. Niegan que aquí se maltrate a los haitianos. Vamos a Bajabón primero. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Efectivamente, tal y como ustedes acaban de señalar, nuevamente haitianos y dominicanos se producen aquí en la frontera. De que no es cierto que exista ningún tipo de maltrato a los haitianos en República Dominicana. Ha manifestado que aquí lo que existe es un compartir trabajo para los haitianos que se encuentren aquí en República Dominicana. no ha habido viviendo acá en la frontera y realmente esas son informaciones infundadas por partes interesadas, tanto de organizaciones internacionales como de las autoridades haitianas. Porque no es verdad que acá en la frontera se está maltratando. Yo diría que se le da un trato privilegiado a los nacionales haitianos aquí en República Dominicana por su situación que está atravesando nuestro vecino país de Haití. O sea que aquí Dominicana ha sido el refugio y nosotros lo hemos correspondido con mucha solidaridad al pueblo haitiano. Aquí este país le ofrece a los haitianos los servicios médicos, le ofrece trabajo. Es el único país donde ellos pueden venir a comprar por vía terrestre en toda la franja fronteriza, en cada uno de los mercados. Este es un país que vivimos en armonía con los haitianos. Los centros educativos nuestros también tienen muchos haitianos. Aquí que lo ayuda a nosotros, aquí que está tapando a nosotros. De que nosotros no tenemos presidente Haití, es aquí que está ayudando como mi hijo, como mi papá, y tapando todas las necesidades de nosotros, porque si no aquí nosotros se muerden todo esto Haití, porque nosotros haitianos, si no fue por dominicanos, aquí se muerden. Este ha sido un país más que benevolente con el vecino país de Haití. Este es un país que gasta 10 mil millones de pesos solamente en educación y 12 mil millones de pesos solamente en salud. Un país que no es xenofóbico. Si ustedes se dan cuenta, las ayudas que da este país, no solamente en tiempos de huracanes cuando ha visto en Haití, sino también darnos cuenta cuántas ayudas, comida, todo lo que hemos hecho, pero principalmente nosotros hemos garantizado hasta parte de la educación de ese país para que ese país se desarrolle, porque el más interesado que Haití cree es que es República Dominicana, porque tendríamos una carga menos. En Tajabón, en Cámara, César Jerónimo, hace un reporte Carlos Bueno. Muchas gracias, Carlos. También a este tema le dio seguimiento en Pedernales. Domingo Mejía, adelante, Domingo. Saludos, muchísimas gracias. Así es como lo acabas de pronunciar. Los residentes de este punto fronterizo consideran que hay muchos nacionales haitianos que vienen a trabajar a territorio dominicano, pero otros vienen a delinquir. Sí, vienen muchos a trabajar, tanto las amas de casa y los trabajos de obra, otros vienen a hacer delincuencia, a migración y las autoridades tenemos que enfrentarlos. Pero una de las fronteras que se da un trato muy humilde a los hermanos de Anzapitre es Pedernales. No es decir la palabra, sino es verlo, tú vas a los hospitales, a las escuelas, a los lugares de trabajo y tú ves como nosotros tratamos de aclarar a los aquí en Pedernales. Lo cual consideran que es un chantaje por parte de la Cancillería haitiana en acusar a los pueblos fronterizos de maltrato a los nacionales haitianos para llamar a la atención de los organismos internacionales. Déjenme informarle que eso es una mentira, una vil mentira porque me pregunto yo cuándo la Cancillería o la embajada de ningún país ha venido a Pedernales a hacer una entrevista o una encuesta en base a esa información que está dando. Bueno, que renove esa posición aquí nunca lo hago mal tratado. Al contrario, lo ayudamos, lo empleamos y le damos bienestar para que estén bien aquí. Le damos lo que se llama ayuda de salud. Aquí en Pedernales inclusive se están empleando las haitianas para limpiar las escuelas. Esa es toda la información que tengo para José Gutiérrez en CDN Domingo Mejía. Muchas gracias Domingo. Por cierto, el ministro de Defensa estuvo en Licea y al medio provincia de Santiago. La asociación de esposas de oficiales de las Fuerzas Armadas, Banco de Sangre, etcétera. El ayuntamiento de Licea llevaron a cabo una actividad. Allí estuvo la presidenta de esta asociación, Wendy Santos de Díaz, la esposa del ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa y los periodistas aprovecharon al ministro para preguntarle sobre la segunda etapa de la verja fronteriza. Él habló sobre la famosa verja perimetral. La primera etapa no lleva a la tecnología. Estamos en el proceso de comisar la segunda etapa, que sería el doble de kilómetros y toda la tecnología. ¿Cuánto? ¿Cuánto sería? No tenemos una fecha exacta. ¿Cuántos kilómetros? La segunda etapa sería 110 kilómetros más toda la tecnología. Esta etapa tiene 54 kilómetros. Como ya le dije a la periodista, la situación en la frontera está totalmente tranquila. Los mercados formales e informales están funcionando normal. Una pregunta, Pedro. Vemos que usted tiene su tipo de sangre ahí en su uniforme. Los soldados usamos el tipo de sangre ahí. Por cualquier problema ya la gente sabe qué tipo de sangre uno usa. Lo importante es salvar vidas. Muy bien. José Dísla conversó con Claudio Rafael Gutiérrez. Él dice que apresaron a su hijo, Emanuel, por un hecho que no cometió. Lo acusan de haberle disparado al joven de Atodellaque. Ayer conversábamos con la abuela del joven que resultó herido y se ve en un video quien le disparó. Él dice, Claudio, que su hijo, Emanuel, no es el del video. Mire, yo tengo un caso de Atodellaque de un accidente que tuvo un muchacho que le dieron un tiro en Atodellaque. Entonces están involucrando al hijo mío y el hijo mío no es que sale de ese video. Yo le digo a la familia de ese muchacho que por favor que saquen el hijo mío de ahí y que vean bien que está en el video y que ese no es el hijo mío que está en ese video. Ese muchacho tiene una semana que salió de la calle y dice que tenía un año preso. Véanle aquí con libertad y ahora lo quieren involucrar en una cosa que no es. Pues en el Icrín a mi mamá a la abuela se metían a la casa la mamá mía tuvieron que internarla porque hicieron un desorden del Icrín. Le entrego al muchacho en el cuartel de Atodellaque al jefe del Icrín le digo mire el muchacho que no tiene un golpe para que usted no me diga después sí es para investigarlo y bien y se lo subieron para acá duré hasta las 8 y media de la noche aquí ahí homicidio y de ahí lo sacaron en una guagua con otro ahí yo los hallé y los trajeron todo a golpear el muchacho el Icrín me tuve yo que ir de ahí porque ellos querían como contar conmigo y le di un base de golpe con otro que anda ahí ¿cuál es el nombre de tu hijo? Emanuel Uchieres Reyes ¿qué hace Emanuel ahora mismo? Emanuel estaba conmigo yo tengo un negocio cuando pasó eso yo tengo un negocio de vender desayuno yo me lo estoy llevando para allá para meterlo a la sociedad porque estuvo preso por su cosa pero no por cosas así que yo estoy consciente pero no lo involucren en eso que él no sabe de eso que vea la fiscalía bien en el video que no es el hijo mío que está ahí Disla también nos dice que se entregó a la policía el dirigente popular de Navarrete Jorge Luis Muñoz acompañado de una comisión su abogado la semana pasada recuerde que Fausto García nos decía nos informaba que la vivienda de este caballero había sido allanada que en el pasado también la allanaron que el fiscal que actuó no quiso decir de qué se trataba Jorge Luis quiere que le digan por qué que lo están allanando aquí porque no tengo nada que ver con lo que la policía me acusa y si tengo algo que ver viene para para que ellos me investiguen y eso ¿de qué te acusa la policía? no sé pero fue que viene me han hecho varios allanamientos y me han dado persecuciones no sé en realidad ¿a qué se te ha dado el allanamiento que está la policía? no tengo conocimiento todavía ¿a qué organización tú perteneces? al Frente Popular de Navarrete de FPN lo que han estado proyectando últimamente ya no vamos a esperar hay que proceder hay que investigar a raíz de que se le han hecho varios allanamientos al joven que es mi cliente y él me ha solicitado para que vengamos aquí a preguntarle primero al general cuál es la situación que pesa sobre él y que el fiscal también nos informe si los organismos de investigación le han dado algún informe con relación al joven de si él ha cometido algún tipo de delito hasta ahora él dice que él no ha cometido ningún delito y por esa razón estamos aquí para hacer entrega de él solamente para que se investigue la policía nacional quiere dejarle claro a todos los protestantes que desean hacer protesta en la ciudad de Santiago que nosotros no permitiremos desorden alteración al orden público todo aquel que atere al orden público será perseguido por la policía nacional y no permitiremos que ningún desaprehensivo pueda obstaculizar el tránsito y no permitir que los ciudadanos de bien puedan ejercer su derecho al trabajo como lo establece la ley también se entregó Ángel Almonte Silverio lo acusa de darle muerte a obispo el pasado fin de semana en el almacén distrito municipal de Río Grande Altamira la comunidad del almacén Ángel Almonte fue entregado en la dirección de la policía San Felipe Puerto Plata nosotros como hermanos hacemos el esfuerzo de entregarlo a la policía nacional junto con su representante viendo que su físico lo estamos entregando voluntariamente ya es que él tomó la decisión de entregarse nosotros responsablemente hicimos llamado para que tuviera el nombre Pedro Nolasco aquí estamos los hermanos hermanas sobrinas y cuñados siendo entrega del joven Pedro Nolasco que se vio involucrado en un hecho que ha condenado en realidad porque es una persona de la misma comunidad y en el día de hoy él estuvo por algunos lugares cuando se comunicaron con nosotros nosotros dieron lo correcto es presentarnos y presentarnos ante la autoridad competente agradecemos que el joven haya tomado la decisión de presentarse y le aseguramos a usted que nosotros como policía nacional estamos para proteger y servir le vamos a garantizar todos sus derechos se van a agotar todos los procedimientos del lugar principalmente saliendo de aquí pues se le va a ir a hacer un diagnóstico médico para que los médicos que ustedes lo han entregado con una salud plena otro que se entregó lo andaban buscando por varios delitos en vallaguana adelante jonathan saludo muchísimas gracias se entrega un joven a la policía nacional de vallaguana quien era activamente buscado por cometer varios delitos se trata de raime rafael hernández quien tenía o en su contra las órdenes de arresto por robo agresión asociación de malhechores y otro delito tengo que acudir a la justicia para que se resuelva el caso porque yo no tengo nada que ver con eso simplemente me están acusando ok de que te están acusando supuestamente intento de homicidio de un tal un tal feliz me entienden entonces por eso estoy aquí para que la justicia tome asunto acuerden el asunto y se resuelva esto haciendo formal la entrega de este joven queremos que se vea la condición física en que lo estamos entregando porque tiene una orden de arresto y queremos aclararlo lo están imputando de unos de unos hechos que él no cometió entonces lo ponemos a disposición de la justicia para que se investigue y se aclare lo que está ocurriendo aquí se espera que sea presentado ante la fiscalía de monteplata para que responda por sus hechos es toda la información que tenemos desde la provincia monteplata les informó jonathan contreras gracias gracias jonathan palacio de justicia de santiago nos reporta manuel domínguez tribunal colegiado aplazó para el 18 de julio próximo juicio a fondo es decir el juicio a fondo dio apertura luego se conoció un cese de la medida de coerción pero el juez impuso en vez de una prisión preventiva una garantía económica de 10 millones de pesos en efectivo que es más o menos una prisión disfrazada estamos hablando de Norberis Antonio Castro acusado de quitarle la vida a Jeremy Gabriel García en la otra banda de Santiago Manuel conversó con el abogado Russell Aracena y con Robinson Chalas de la ciudad y con Robinson no somos vecinos no siempre hay más yo conmigo a todos ya cometió el hecho y cometió el hecho yo hace mucho pacto con ellos y cometió el hecho que lo pago con un cáncer y me pongo en su casa no un desayuno en su casa el problema es que yo quiero como que se dé una como que lo saque una ¿cómo se dice? yo no veo que quiero ¿por qué es por el tanto medio tanto medio tanto medio ¿qué es lo que está pasando? luego de una intensa de experiencia logró que se le variara la medida de cohesión consistente de cohesión preventiva o la de pago de una garantía económica el impedimento de la salud del país y también la presentación periódica ¿de cuánto fue la cantidad? ah sí el maestrado en ese momento entendió que la garantía que podía de cuartar el peligro de fuga era de 10 millones efectivos los tribunales han hecho eco con este tipo de garantía económica de una folia de prácticamente negar la excepción de 41 ya que muy pocos dominicanos que son sometidos en esta jurisdicción pueden pagar 10 millones de pesos es más un millón de pesos en efectivo mucho menos 10 millones de pesos ¿en las mercedias? otro caso nos reporta Tomás Félix tres meses de prisión preventiva Miguel Rosa Espinal y Edison Núñez acusado de participar en la muerte de Bismarck Román Fernández Bismarck Ramón Fernández el joven cuyo cadáver fue encontrado enterrado adelante Tomás gracias buenas tardes así es el juez de la oficina judicial de servicio de atención permanente de esta jurisdicción de Santiago dictó tres meses de prisión preventiva para ser cumplido en el centro Rafael Hombre a los nombrados Miguel Espinal y Erinson Gil quienes son acusados de participar supuestamente en la muerte de joven Bismarck Fernández hace más de una semana en el municipio de La Canela ¿Qué ustedes dicen de esta acusación? hermano esta acusación no sé ¿Qué pasó en la acusación de ustedes hermano? la tarde de mesa para fe somos inocentes no sabemos la de eso ok ¿y por qué nombre hermano? bueno yo como padre lo que pido es que se haga justicia y que le caiga todo el peso de la ley que sea necesario hay pruebas evidentes para eso ¿de qué caso jefe estamos hablando? del caso del hijo mío eso es yo quiero que le caigan toda la justicia que sea necesaria y él no era un delincuente nosotros queremos que se aclare y que la justicia haga su trabajo primeramente Dios y luego la justicia como familia como tío estamos satisfechos del trabajo que ha venido haciendo el Ministerio Público y tenemos la esperanza que se le va con todo el peso la jueza le dio tres meses de prisión revisable en octubre y se sigue investigando porque nos parece que también hay otras personas vinculadas a este caso toda la prueba una buena investigación del Ministerio Público tenemos testigos que totalmente vieron lo que ocurrió vieron cuando lo estaban enterrando y faltan todas las pruebas además ellos no presentaron ningún tipo de presupuesto que puedan tener a Raiz desde el Palacio de Justicia un reporte especial para José Gutiérrez en CDN en cámara Frank Malte reportó Tomás Félix bien gracias Tomás San Francisco de Macorís nos reporta Máximo Peralta ¿qué pasó con los ocho que acusaron de caerle a pedradas botellazos a la unidad de la policía municipal de San Francisco de Macorís? adelante Máximo podemos decir que fueron cuatro años perdidos de mucho bla 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 en el que no se atendieron ninguna la demanda más sentida del pueblo francisco así es muchísimas gracias buenas tardes y es que un juez de la oficina judicial de servicio de atención permanente de esta provincia Duarte dictó libertad pura y simple a ocho personas quienes estaban siendo vinculados presuntamente de lanzarle piedra y botellazos a una patrulla de la policía municipal con relación a dicha audiencia escuchemos las declaraciones de magistrado fiscal Angel Luis Polanco y el licenciado Freddy Fañas quien representa los detenidos la defensa técnica alegó que no se cumplía con los requisitos que establecía el código procesal penal dominicano la juez ha acogido el pedimento de la defensa técnica rechazando el pedimento nuestro de imposición de medida de coerción sin embargo el ministerio público el día de hoy entiende que la medida que ha sido la decisión que ha adoptado la juez no es propia y en su momento verificaremos la resolución de medida de coerción para decidir los pasos que tomaremos al respecto la juez acaba de ordenar la libertad por el simple toda vez que no se vinculan con los hechos las personas que fueron presentados aquí entendiendo nosotros aparte de la apreciación legal que fue arbitraria la actuación del alcalde darle día para que estos dos estos ocho ciudadanos permanecieran presos por espacio y tiempo de tres días sin necesidad desde el palacio de justicia en San Francisco de Macorís en un reporte especial para José Gutiérrez en CDN les informó Máximo Peralta muy bien ahí está la información muchas gracias Máximo reporte de accidente de tránsito nos informa Chilote Torres este ocurrió en la carretera principal Nagua Sánchez paraje Colorado próximo al puente de Colorado siete de la mañana de hoy aproximadamente involucró este accidente colisión entre un vehículo un camión dos personas lesionadas se salvaron en tablita milagrosamente gracias a Dios ahí estamos viendo parte de los vehículos involucrados en este accidente que les repetimos en el tramo paraje Colorado en la carretera Nagua Sánchez por otro lado este ocurrió en Jamao provincia Espaillat vehículo que se metió a un taller el conductor que perdió el control y arrolló a un adolescente de 14 años que se encuentra en estado delicado en el hospital Arturo Grullón de esta ciudad de Santiago estable dentro de su condición es lo que nos dicen desde Jamao ahí estamos viendo el vehículo que perdió el control y se metió a este taller donde se encontraba este adolescente que fue atropellado y se encuentra en el hospital pediátrico de Santiago y se encuentra bien dentro de su estado por otro lado José Disla temprano hoy en la madrugada 4 o 5 de la madrugada estuvo en este accidente de tránsito en la carretera Jacagua Santiago frente a embutido Santa Cruz este carro parte trasera destruida nos dice José Disla que el chofer perdió el control y chocó con un poste del tendido eléctrico se salvaron en tablita es por cierto Disla también nos informa que por roce entre dos motocicletas hirieron a un joven de tres disparos en la calle Elón Jiménez en Santiago el herido responde al nombre de Juan Félix Capellán de 24 años el padre del herido conversó con José Hace un día yo tengo entendido ellos me dijeron que ellos habían chocado timones con timones y que venían en discusiones el tipo viene siguiéndolo siguiéndolo desde León Jiménez allá arriba y cuando llegaron ahí los cerritos él atravesó el motor de adelante y ahí le disparó nueve disparos donde nada más le empataron tres tiros el estado de tu hijo de salud ¿cómo se encuentra? ahora mismo todavía no le aseguró en vida porque está todavía en UCI ¿a quién responsabilizan ustedes de esto? a el cuñado de Evelyn Meléndez ¿está detenido ya? no, no está detenido dice que lo tienen en la clínica pero ahí no se ha entregado todavía ¿cuál es el llamado que le están ustedes haciendo a...? no, que queremos justicia y que se entiegue eso es lo que queremos que se entiegue que andaba con una pasajera la pasajera llamó a la familia que la conoce y caigaba ella caiga una niña de cuatro años que ahora mismo está la niña en un sistema que no quiere salir de la casa porque todo lo que hizo fue delante de ella y le dice a la mujer que andaba con él que no lo mataba porque andaba con una mujer literalmente es lo que le asesinaba a según tengo entendido ¿qué es el nombre de tu hijo? Juanfeli Capellano ¿qué edad tiene? 21 años ¿dónde reside? ahí en Villaverde y el nombre tuyo Domingo Antonio Capellano de Isla habló también con Perla María López testigo de este hecho nosotros veníamos entrando por la calle de León Jiménez por ahí y van a los mal en otro curso el chico se paró en una vía que no le dio para hacer entonces ellos comenzaron a discutir ahí le dijo tú no te puedes tú no te puedes parar en esa esquina porque ahí yo te puedo puede suceder algo entonces el muchacho le dijo si tú no anduviera con esa muchacha y con esa niña tuvieran serios problemas entonces ya por ahí comenzaron a discutir el otro muchacho se desmontó de la motocicleta y ahí fue que le dio los disparos a él ok a qué hora pasó esto esto más o menos fue como a las 5.45 por ahí la tarde ¿cuánto disparo? más o menos yo creo que fueron 3 o 4 por ahí que le dio no sé exactamente si se lo dio ahí todo pero ellos mal contado con 3 de 3 a 4 ¿el nombre tuyo cuál es? la María López este incendio afectó un vehículo que iba para el balneario de la vega conocido como Acapulco por cierto la persona que nos envió el video nos dice que en ese vehículo iba un equipo de música de los que se usan ahora que costó varios millones de pesos el vehículo se calentó ahí estamos viendo parte de la estructura y se incendió por completo camino al río Acapulco un vehículo cuya música costó varios millones de pesos también destruido en este vehículo por otro lado camión cisterna que transportaba mil galones de gasolina y dos mil galones de gasoil diésel se incendió en la carretera Palmar Villa González Santiago gracias a las rápidas respuestas de los bomberos de Villa González el incendio fue sofocado en su totalidad utilizando una espuma o químicos especiales los bomberos de Palmar arriba bomberos de Santiago también brindaron apoyo luego llegó nuestro reportero Miguel Báez MB y conversó con nuestros amigos bomberos de Villa González Sí, buenos días tenemos un camión de gasolina y gasoil se incendió en horas de las seis y media de la mañana lo cual pudimos sofocar dicho incendio en su totalidad gracias a la intervención rápida de nuestro personal nuestro cuerpo de bomberos intervenimos con cuatro unidades de nosotros le procedimos a colocar espuma a dicho incendio fue controlado en su totalidad también gracias a Dios nos enviaron un apoyo de los bomberos de Santiago igual que de Palmar arriba aunque ya estaba controlado se agradece ese apoyo que ellos nos enviaron porque en los eventos uno nunca sabe los fenómenos de la naturaleza y las cosas que pasan si se van a salir de control pero ya la población puede estar tranquila ya la situación fue controlada en el momento no sé ni qué decir pero eso nunca había sucedido aquí en Villa González y gracias a Dios y a nosotros junto a al coronel de los bomberos nosotros como bomberos que le damos seguimiento donde quiera que él esté llegamos a lugar de los hechos y nada humano que lamentar todo tranquilo gracias a Dios sobre el código penal debate primero escuchemos a la diputada Juliana O'Neill si ven la la pantalla de votación nosotros no votamos porque si ven excepto que el país adolece de un código penal actualizado y que vaya acorde con la sociedad que vivimos hoy en día hay algunos temas con los que todavía no estamos de acuerdo y algunos temas que entendemos que deben de de irse a discusión va a ir a comisión el código vamos a ver qué va a pasar que vamos a que vamos a poder consensuar esperamos que antes de que acabe esta legislatura nuestro país pueda tener un código penal actualizado por cierto la cámara de diputados dice que va a convocar a vistas públicas sobre el código penal este código debemos llevarlo sin permiso no sé cuántos de ustedes lo oyeron en el día de ayer entonces dije incluso vísteme despacio que voy de pronto entendemos que se debe llegar a los acuerdos necesarios para eso está la comisión de trabajo la comisión especial que se creó y entonces también escuchar a la sociedad a los fines de tener el código lo más consensuado y legítimo posible caso de la discriminación hay un tema de discriminación que tiene mucho que ver con no castigar algunos tópicos de discriminación que está francamente establecido ahí en el código penal hay los temas por ejemplo que tiene que ver con con castigos por ejemplo que de una forma u otra se quiere quizá volver a los tiempos de la de la de la colonia sobre la base de de permitir exactamente el castigo a niños y demás hay tiempo para una vista pública hay tiempo para escuchar a los sectores que quieran manifestarse y hacer propuestas sobre los aspectos que se han estado señalando y sobre todo hay tiempo para examinarlo con tranquilidad mi rol es siempre el de mediar de ayudar de posibilitar a que el pleno tenga la oportunidad luego de que la comisión examine el texto que vino del senado de tomar su decisión de si habrá o no habrá código que lo más importante de esto es que haya la voluntad de que haya código penal lo reclama el país lo reclama la sociedad es urgente y nosotros nosotros no debemos lo que debemos hacer es aquellas cosas que nos unifican avanzar las que nos dividen pues dejar a un lado por cierto Yurel de Jesús conversó con Linabel González la encargada de la oficina para el desarrollo para la mujer de la alcaldía de Salcedo sobre el código penal y las famosas tres causales Bueno este código realmente es un retroceso para los derechos humanos de las personas y para la justicia social trae diferentes situaciones que violentan y atentan contra la dignidad de las personas aquí se plantea la parte de la imprescriptibilidad de la corrupción se limita a 20 años en el actual código pues no prescribe los delitos por corrupción también el tema de la jurisdicción penal militar que se establece en este código o sea que los militares y cuerpos castrenses que cometan algún delito van a ser juzgados en tribunales especiales eso lo trae este código y la parte de las penas distintas en los casos de las agresiones y violaciones sexuales va a depender mucho las penas partiendo de quien sea el perpetrador si es el esposo pues la pena disminuye lo cual es un significativo retroceso para los derechos de las personas principalmente las mujeres las niñas los niños que son violados y agredidos con relación a la protección de la niñez aquí se justifica el tema de los abusos infantiles con relación a las golpizas y maltratos infantiles que se puedan presentar si es como una forma de corrección en asuntos culturales lo cual es muy lamentable porque realmente República Dominicana había avanzado en los temas de garantía y protección de los derechos fundamentales de los niños y las niñas eso es lo que más se le critica a este código además de las tres causales está desesperado el padre del hombre que fue encontrado muerto tras haber permanecido desaparecido durante varios días salió con amigos estamos hablando de que el 28 de mayo José de Jesús Ceballos Reyes 26 años fue recogido en Bellavista en un vehículo y tras varios días con rumbo desconocido fue encontrado en el canal de estancia del YAC en estado de descomposición y el padre dice que las autoridades no le dan respuesta sobre este caso estoy pidiendo justicia porque aquí está quien alquiló el vehículo y quien lo llevó después del caso yo creo que pido justicia porque ellos tienen ellos tienen nombre dirección de esos tipos que alquilaron el vehículo y quien llevó el vehículo después de cometer el hecho no te puedo decir quién es yo sé que en el vehículo iban amigos de él porque cuando él se monta él le dice a uno quiero que es pan es decir que él conocía a quien iban ahí La Vega primero este fue nos dice Miguel Valdés el video del alcalde Kelvin Cruz hablando sobre el caso de los pomos de La Vega los ajustes de cuenta en los puntos de ventas de droga este video se ha hecho viral la policía para que ponga ojo ponga ojo en este maltrato y en este abuso que no le podemos permitir la ley aparte de eso me informan de un ajuste de cuenta que hubo en la comunidad de los pomos aquí tenemos una cifra récord que de manera magistral el director de la DLCD ha incaudado más droga en cuatro años que en los 20 años pero el microtráfico se nos está yendo a las manos el microtráfico se nos está yendo a las manos no queremos que la mala noticia llegue a la puerta de la casa de uno lo que está viendo esta noticia era la verdad que nosotros como miembros de la comunidad estamos indignados yo nunca había recibido un tratamiento más deprimente y más degradante por parte de la autoridad pública como nosotros lo hemos recibido de la policía ustedes saben lo que decirle juzgarse a nuestro rostro y decir que lo que ocurrió allí fue el resultado de una ingesta de alcohol donde todo el mundo sabe la vega y un secreto a voces que ahí funciona un grosero punto de droga que está acá el comiendo el conocimiento más importante de nuestra juventud y hemos hecho todas las denuncias responsables posibles y no hay manera de que eso se pueda corregir de manera que nosotros estamos indignados y le pedimos a la autoridad de este país que por favor ayuden a las comunidades por cierto nos informa Miguel en la vega asume otro director regional de la policía bien así es nosotros nos encontramos en la dirección regional de la policía en la vega donde hubo cambios en sustitución del general Olivense Minaya queda posicionado el general Julio César Vestance quien ya será el nuevo director regional de esta dirección de la policía en la provincia de la vega en ese sentido estuvimos conversando con el licenciado Dixon Rojas donde habló ya del posicionamiento del nuevo comandante en la policía aquí de la vega daré las gracias a nuestro señor director general de la policía el señor general Ramón Manperanta por darme la oportunidad de dirigir dos plazas en su mandato en su mando para mí es un placer que sea nuestro director general de la policía que venga al cambio de mando aquí a la dirección de la vega primero gracias a Dios por convirtir en estar aquí y seguro agradecer a nuestro señor director por la designación que me ha puesto en este momento yo espero la cooperación de todos ustedes y seguir trabajando con la carrería y con el licenciado y darle el ejemplo a los ciudadanos que es lo que el país espera de nosotros por disposición de nuestro director general de la policía nacional Ramón Antonio Guzmán Peralta se dispuso de un cambio de mando en esta dirección regional la vega en lo cual asume en sustitución del general Orison Olivense Minaya el también general y oficial de larga data y experiencia Julio César Betances Hernández quien desde hoy está al frente y está comandando las tropas en esta zona de la dirección regional la vega la toma de posesión fue coordinada y dirigida por el inspector general de la policía nacional Andrés Cruz Cruz esto es todo lo que tengo para José Gutiérrez en CDN le reportó Miguel Valdés muchas gracias Miguel los reporte Heriberto Ramos la comunidad Piedra Blanca Atillo Jarabacoa protestó desde temprano quieren asfalto la policía llegó ellos hablaron con Heriberto he utilizado todos los medios pacíficos por vía de carta protesta encendido de vela es una comunidad que cuenta aquí con una escuela con una clínica una iglesia y nos hemos visto en la situación de hacer esta juega que está marchando y si no atienden vamos a seguir más peor que esta nombre Sergio Rosario Díaz estamos aquí en esta lucha desde hace mucho tiempo estamos procediendo porque las autoridades no quieren ceder y venir en auxilio de nosotros es intransitable completamente aquí cuando llueve no se puede transitar los vehículos yo he tenido más de 15 vehículos y lo he desbaratado en esta carretera para arriba y para abajo porque yo sé que ustedes están reclamando porque la vía está mal en malas condiciones ahora bien porque se rompen los brazos y porque están muy incomunicados porque si es polvo es mucho y si es agua es demasiado la próxima protesta que nosotros vamos a hacer vamos a estar de acuerdo con todo vamos a ir al cuartel vamos a hacer todos los movimientos porque nosotros sinceramente nosotros no nos vamos a parar ustedes solicitan una reunión con las autoridades pertinentes sea el personal que tiene que ver con la calle con la policía y reunirse en una comisión e ir allá pero no está con esa no la vía porque el asunto no son solamente ustedes por aquí hay más personas y eso es alteración del orden público ¿no está me entienden? eso es lo que yo les estoy diciendo muchas gracias Heriberto aquí en Santiago específicamente en Bellavista atención Núñez de Cáceres en Bellavista próximo a los Bojos esta mañana nos reportaban un hundimiento Corazán puso un letrero hace varios días pero próximo al mediodía de hoy el asunto colapsó totalmente el famoso hoyo progresivamente fue cediendo hasta que finalmente hoy se armó el Titingó los que viven en la zona se quejaron a Corazán se quejaron a Obras Públicas el Ayuntamiento nadie quiere asumir la responsabilidad por ahí pasa la ruta del transporte de Concho pasajeros Domingo Hidalgo llegó al lugar del hecho allí hablaron los choferes del Concho sobre todo la comunidad finalmente ese tramo de la calle Núñez de Cáceres la avenida Núñez de Cáceres colapsó Corazán vino y dijo que solo pertenece a Obras Públicas y Obras Públicas vino y dijo que solo venía de Corazán y tanto de que no se la fue y ninguno vino y resuelve y el Ayuntamiento no, de quien es esto, no sabemos pero de quien es esto pero quien piensa usted que es eso de Corazán eso de Corazán porque se haga apoyar si no viene entre una hora y resuelve vamos a tomar goma dígame hermano no agregan el hoyo está paralizado el tránsito está paralizado está paralizado sí pacífico pero oiga vamos que más goma no cojamos esa dígame hermano el nombre es suyo bueno poeta estamos aquí parados la situación se ha hecho un hoyo que no pasa en los casos por ningún lado de otro lado miren ese vehículo lo que hizo pasar es el lugar donde está mira como está o sea que esto tiene ya varios meses que se ha hundido esto aquí no, yo desde el lunes para acá hemos llamado a las autoridades al ayuntamiento al corazón a obra publicitar de nuestra casa nosotros queremos que alguien nos dé la mano con esto que nos ayude Genaro nos reporta desde Barahona desde bien temprano hoy habitantes de la comunidad de Juan Esteban en el Arroyo entre otras en la zona costera de Barahona protestaron con la quema de neumáticos y escombros en la vía de acceso en la carretera Barahona Pedernales nos dice Genaro que los lugareños demandan agua potable tienen varios días sin el servicio larga fila de vehículos permanecían varados en plena carretera ahí llegó la policía también bombazos disparos dispersaron a los manifestantes y ahí entonces fluye el tránsito vehicular esa es la información que con esta protesta nos envía Genaro Moreta Junior un corre camino le envió esos videos una persona que se encontraba en el lugar en la protesta nos informa Pedro Peralta moradores en la gina de Miches sector Duarte denuncian que ese sector está abandonado en campaña le prometieron de todo escuchemos le vamos a dar 15 días para que vengan auxilio de nosotros si no no vamos a responder de esta forma no vamos a responder de otra forma y no queremos eso queremos por favor que nos resuelvan por la buena porque por la mala las cosas no salen bien por favor que vengan auxilio de nosotros somos gente olvidada no tenemos ni regidor ni síndico porque aquí nomás vienen a buscar votos y cuando se van los votos ya no aparece nada las calles aquí dan vergüenza no hay calle echaron la acera por Santiago Soria Santiago Soria ven en favor del barrio Duarte aquí se puede andar allí Xeroque aquí no pueden andar motores ni bicicletas nuestros niños tienen que andar ahí ya usted sabe que en cualquier momento uno sabe con los jejes con un pie partido o la cabeza un becranio partido porque las calles miren como están las calles de aquí son Cunucos Arroyo Rico la culebra son viven gente pueblo nuevo y la jina viven gente en el barrio de la llagua antiguo barrio de la llagua que ahora es barrio Duarte aquí no vive gente aquí no vivimos en perros y caballos vuelvo y digo doy a favor de mi barrio y de mi gente y de mi pueblo nos informa Dionisio Severino Platanal Sánchez Ramírez Dionisio conversó con el profesor Rafael Brito pide la intervención de las autoridades municipales y del gobierno porque las calles en esa comunidad no sirven porque no queremos exagerar ni decir lo que no es pero los tramos carreteros que tiene Platanal la mayoría están en mala condiciones en malas condiciones si entramos para la parte de Platanal adentro la bomba eso no hay que decir nada está a la vista usted es testigo si lo anda pero también si nos vamos para la parte de don Miguel Bavarí oiga eso es insulto eso no sirve es un totalmente un de calabros que hay que realmente yo entiendo que no hay casi palabra para decirlo porque si fuera una carretera bien transitada accidente hubieran a cada instante porque el coger ese camino llegar a don Miguel esa parte de la loma mire realmente con el temor con el si muy mal estado pudimos ver los videos gracias Dionisio atención Everson Jiménez nos envía desde Montecristi las autoridades de Montecristi critican a medio ambiente porque se opone al desarrollo turístico de la zona escuchemos al alcalde y al encargado regional de turismo Montecristi lo que está aquí hecho no impacta negativamente el medio ambiente estos son diosco de madera ecoamigables yo no creo que eso sea lo importante para ningún ministerio venir a tu pario yo creo que hay otra cosa muy importante que se tiene que ellos estar chequeando que hay que chequear las cuencas de los ríos eso sí es importante ya no se persiguen las minas de arena la extracción de arena ilegales en los ríos cosa que aquí eso no se ve y entonces al ministerio del medio ambiente le decimos que la población está en diálogo que la población está abierta y que lo que nosotros queremos es que nos ayuden y nos orienten a que nosotros hagamos las cosas de la mejor manera posible pero no que nos digan a nosotros que lo que se ha construido con esfuerzo lo vengan a destruir estamos aquí como ciudadanos y como líder político que me duele San Fernando de Montecristo y estamos prestos a cualquier situación de defender lo que es el turismo aquí en San Fernando porque han querido venir a hacerle daño personas que fueron nombradas en nuestro gobierno y le están haciendo daño al gobierno entonces creo que el momento de poner un estado a eso es una persecución constante a todo lo que se llame desarrollo en Montecristo y tiene el Ministerio de Medio Ambiente nosotros estamos cansados ¿cuál es el motivo? que den la cara y expliquen para nosotros resaltir y hacerlo mejor pero no simplemente que vengan a tumbar los esfuerzos de otros de la noche hay un meneo fuerte con esto en Montecristi muchas gracias Emerson atención Manuel Domínguez conversó con Andrés Fermín Pérez Almonte empleado de la empresa Aster que quiere llamar la atención sobre la siguiente situación Prácticamente nosotros los empleados de Aster estamos ya cansados de decirles tanto vamos a transportación como vamos a recursos humanos por la situación que se nos está dando el cual los vehículos se están deteriorando ustedes los asientos ese caliente que sale del motor ya nosotros nos está dando un problema grandísimo ya hasta para ir al baño es problemático porque ese caliente se le mete a uno y no hay nadie que pueda decirnos vamos a resolver incluso ellos agarraron y fueron y cogieron un asiento y lo llevaron para arreglarlo y ese asiento ni siquiera lo pagaron y andan por ahí todos los asientos de todos los vehículos están prácticamente iguales ¿Entonces cuántos vehículos hay? Ahora mismo incluso lo que hay son tres vehículos desde los técnicos trabajando porque todos los otros están dañados vehículos que hasta por un cable de acelerador están parados porque no aparece no hay entonces ya nosotros estamos altos incluso ahí está lo del bono a nosotros nos engañaron prácticamente porque yo estaba exigiendo estábamos exigiendo nuestros derechos a la Javi lo que nos dieron fue mil cuatrocientos pesos a cada uno con cuatro años sin dar bonificación y vinieron acertando con eso a nosotros ya nosotros estamos cansados hasta los supervisores están de acuerdo con uno prácticamente no lo hablan porque aquí es una una jerarquía que prácticamente a uno lo que lo tienen es sobornado y temen también ser cancelados si hablan como este caballero a quien hay que cuidar hay que proteger claro al final lo que veremos a continuación no tiene nada que ver con lluvia Gutiérrez mira en este momento como usted dice estoy de la gloria como el tronche que tiene el monoriel una represa que le ha hecho que el agua está toda mira veinte minutos de agua y saben tanto el riesgo y el peligro que lo que hace que mandan la policía y una ambulancia y los bomberos veinte minutos de agua que si dura media hora o una hora oye estuvieran sacando gente sacando gente por rumba ya tu sabes mira ese video mira mira como se ve el monoriel que tiene toda la calle cerrada aquí y la caña ahora la terminó de cerrar y para que si en fuego entero te bajas se ahogue pero principal es en la gloria ya tu sabes y puedes creer mira al ingeniero que por eso les digo llovió muy poco pero hay problemas allí con el drenaje tras el monoriel es la denuncia que nos hacen desde la gloria santiago oeste con veinte minutos de lluvia que tampoco fue una cosa del otro mundo según los moradores pero hay problemas con el drenaje gracias por la atención hasta mañana buenas tardes nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias.